De manera que es importante que además nosotros estemos empapados de toda la normativa que establece esta nueva ley orgánica y a propósito de esto, precisamente el día de ayer acabamos de sacar nuestra providencia número 3 que establece cuáles son los criterios para definir las estructuras de costo. Vamos a comenzar más adelante porque son un montón de criterios que además yo creo que va a ayudar a la población a estar clara acerca de eso.